De la matada de fe El equipo me gusta, cada vez es más maduro Con jugadores más importantes Con algunos jóvenes de la cantera Que están levantando la mano Y que bueno, están bien guiados dentro de la cancha Por los jugadores de experiencia Un equipo más maduro Que tiene más presencia en el área contraria Que por supuesto que tenemos riesgos atrás también La cancha parece que el otro ya nos dio una mano Para mantener el cero Tuvimos una jugada ahí de Damián Álvarez Que solamente para empujarla No le pudo pegar bien en la tira afuera Y que bueno, es un punto al final Que nos da una suma de cinco Que nos pone contentos, no satisfechos Pero contentos, el equipo va de menos a más Y que bueno, me gusta la personalidad Que muestra el equipo en los partidos Yo estoy pensando En cosas importantes En pensar en calificar Y para pensar en calificar hay que sumar de a tres Solamente un partido hemos sumado de a tres Pero nos da la oportunidad no solamente De alcanzar a Querétaro, estamos ahí A seis puntos de Puebla, estamos muy cerca de Atlante Estamos empezando a ver a San Luis Y eso es importante para nosotros Si este equipo empieza a sumar de a tres Los vamos a tener más visibles Están allá Están a la mano ya Querétaro, bueno Ya lo alcanzamos Y está uno directamente involucrado con nosotros No podemos olvidarnos Sí que somos el último lugar Pero importante pensar en que este equipo Tiene que calificar para salvar el problema Porcentual automáticamente Sí, que bueno Y ahora viene América Pero igual No hay partidos fáciles Todos son complicados Pregúntale a Tigres Por supuesto que Atlas es complicado Y pregúntale a Atlas Que Tigres es un equipo difícil Que tiene dos años y medio Tres años juntos Y que es un equipo Que sabe a qué juega Lo metimos en problemas El partido pasado El primer tiempo El equipo creo que fue mejor que Tigres El segundo tiempo Creo que ellos fueron mejor que nosotros Hicimos que un técnico Que tiene tanta experiencia Modificar a su equipo Su parado Pero a final de cuentas El segundo tiempo Creo que fueron superiores a nosotros Yo lo comenté en la rueda de prensa Que creo que me apuré en el primer cambio Pero que bueno El que no arriesga no gana Yo intenté Y capaz que me equivoqué en el primer cambio Pero el equipo mantuvo el cero atrás Que fue importante Debería de ser todo lo contrario Que pudiésemos aprovechar nuestra casa Con nuestra gente Nuestra afición El aliento de ellos Pero que bueno Tenemos que tener personalidad Dentro y fuera Hemos tenido dos partidos difíciles en casa Y el de Pachuca Bueno Se solucionó de buena manera Y ahora tenemos un partido Muy complicado de visita Pero yo siempre digo Que de visita siempre hay más espacios Y depende de la personalidad Del equipo que los aproveche El equipo contrario Siempre te ataca de mejor manera Es más peligroso Pero hay más espacios Y si el equipo tiene personalidad Los aprovecha Podemos causar daño Vamos a jugar contra América Uno de los grandes del fútbol mexicano Que va a ser un partido complicado En el Azteca Pero que también Pudiésemos dar la sorpresa Chau 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 ¡Gracias!